Música Muchas gracias a Quichero Producciones Al fan sin metal en nuestro sentido Gracias a Quichero y Gastón Buenas manos más de acá de La Huerta que siempre nos ven todos los toques apoyando como mucha gente es la que está acá hoy Un aplauso para ellos que nos hicieron el toque para la gente del local Un aplauso a la banda que se presentaron antes de nosotros y para nosotros algunos nos están hoy acá cerrando esta fecha con tanta gente Muchas gracias a todos los que vinieron de todas las manos con ustedes y fue así la banda que se ve la banda que se ve Vamos a seguir con alguno que te mira más ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Un tevita nuevo que ya venimos en el segundo par de toques ¡Ato! ¡Corre! La red está viendo la guira La guitarra Va a ser viva con un buen que se pasó ¡Aquí está todo son baterías! ¡Son manos! La guitarra ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!